¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Se descubrió este diálogo y en la noche un ratito, pero después se notaba que le faltaba oración y se llegaba, acostaba muy tarde. Y descubrió que se levantaba antes. Se levantaba temprano, primero media hora. Y después dice, no. ¿Una hora? Y se levantaba una hora antes. Ya tranquilos, callados, estaban todos durmiendo. Y los amigos le decían, pero ¿cómo si estás... no vas a andar con sueños todo el día? Nada decía. Ya esa hora de oración que él tenía en la mañana, que se la regalaba de su descanso, el Señor no descansaba todo el día. Así que espero que le vayamos tomando un poquito más de gusto a la oración. Y veamos, hoy día ya terminando, Efesios, que nos va diciendo acá un poco en la invitación a la oración que estábamos viendo ayer. Y sigue en esta invitación que el Espíritu Santo nos ayude a fortalecernos y a poder hacerlo vida. Y también para mí, pide oración Pablo, está hablando Pablo, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del verangelio del que soy embajador en cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Palabra de Dios. Pablo estaba preso. Y de ahí mandaba las cartas. Y por eso les pide que también recen por él, para que Dios ponga palabras en su boca. Eso es lo que tenemos que orar, Señor. Pone palabras, este amor maravilloso, este Cristo maravilloso, que ponga palabras en nuestra boca y él lo dice. Y lo hace, hermanos, querido. Lo hace. Para que pueda anunciar este evangelio que lo estoy anunciando entre cadenas. Él no está desesperado ni dice, no, estoy aquí en la cárcel, estoy encadenado. Bueno, otros que lo hagan. No, hermanitos. Estemos donde estemos, en la condición que estemos, el Señor nos ayuda. Y mira, que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo, con fuerza, creyendo. No así, mira, parece que sí, estoy enfermo. No. El Señor nos da esa fortaleza que nos ha cambiado la vida, que nos ha dado la luz. Y que sabemos que es lo único que nos lleva a la felicidad verdadera. Que de Él depende nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra alegría. Y como lo tenemos adentro y Él nos ama, nos quiere, nunca nos va a faltar esa alegría. Nunca nos va a faltar esa fortaleza que tenemos. Pero tenemos que transmitirla, sí. Porque la gente piensa en la felicidad que da al mundo, la paz que le da al mundo. Pero se acabó lo que te da la paz y se acabó la paz. Pierden la paz, andan tranquilos, mal genio. Se rompió lo que te da la felicidad o se fue la persona que te da la felicidad y se acabó. Entratando que la felicidad es del Señor, que lo tienes adentro y siempre. Así que oremos como dice Pablo. Oremos por los sacerdotes. Oremos por los evangelizadores. Oremos por las personas consagradas que están al servicio del Señor. Para que les fortalezca, como dice Pablo, estar con fortaleza el evangelio. Y no dejarnos guiar por este mundo, sino que este es el Señor maravilloso. Alegremente servirlo con paz y con amor. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy, 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 yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Por eso hoy, 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 yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. Por eso hoy, 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 yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga.